La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días el que no está en el mundo, no está en el mundo. Hoy día tenemos un poco clave, y la gente está en la vida, la gente está en la vida, la gente está en la vida, y la gente está en la vida. Técnico en la vida, y de la vida. Tocionas, estas en la vida, lo que nos da, lo que nos da, es que nos da. pero ahora en los dos de los dos, a veces se quedó en un gran gran. Yo, es una escuela de capítulo, en mi, pero todo. Es como si un aleán, de que en el tiempo hay más saludos de la que están, hay más saludos de la que está. Y es así un sufrimiento de ahí, de allá de mi año, y es un sufrimiento de ahí en un poco de la alegría, en mi escuela, y pues se me ha llegado... O, bueno, y se me ha llegado a la alegría, ...y indicó que aparece el caso del voluntario. Cuidado, cuando se mueve el presidente de las asimiladas, parezca la cifra de los arquitectos del año y la cifra. Se mueve el sentido de que se vuelvan a la vida. Paison la vía de la lengua tanto, Y por otro lado, la orientación es un acto de acto de actitud. Y por otro lado, la definición y la articulación es un acto de actitud de actitud. El proyecto es un proyecto. Ese es el proyecto de la historia. Y el proyecto de la historia de la historia de la historia. Haríamos hecho un proyecto de vida. Y el proyecto de la historia. El proyecto de la historia. Y ya está bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mire burua, autestuko dut, ni en Silvia haucit naiz, momentu momentan ni orientatza iran naiz, hemen en el de asco desagotzen nausue, orientatza iran naiz, baina momentu honetan detalliazik, 22. nagusia, nabil, orientazio, arroko, golaura, eta, darrigus, txiki betza eta enoztazunaren karta erantzun esparruko, kidea ere bai. Aitorreko sodo, aderasi duen bezala, orientazioa, bai gauda duari begira, egingo duguna, eta etxe ingo dugu orientazioa académica eta profesionalaren enuruan. Baina, orientazioa, enaren okalak, dugu gusen enetalagure, eguneran atasuna, bai, biziki betza eta enistazuna ere hor dautago, bai, eta dena guztiz erlazen batuta dago. Nik, ningu dudana horrean, izango da, direstea, pizka bat, pizka bat, ez? Eta dokumentua dago, eta dokumentua eskura izango duzue, gaubertan. Batzuk ingualdeak, ba duzue, ikastetxeak, paso zintuztelako, aurkeztuko dudan dokumentua. Eta, bias, egin denuen, baina, zeburua, katzen dena. Euskalela, autonomiak, idugu anabiltazio, akadibitua eta profesionala, obetxeko, dian nositua, eta orientalea, bai, eta, horkatako izuetu izkabat, noratua izanzen, prosesua. Proceso correcta, hay una persona que no me diga, pero es que la verdad es que es la fundación de Tatsonei, la guía y se detectan correcta, laboral de gude, y no. Y ahora, la verdad es que la verdad es que hay que hacer. bien, ¿eh? Así, en este tratamiento, bueno, se entiende la cura de la arquidera, la escutza de la orientación de la orientación y la edad, la orientación de la orientación de la orientación de la orientación de sistema en la edad y la edad y la edad con la orientación la orientación bueno Berry con laعibel la orientación agregó 7 la orientación son información información y informatio de YouTube de la leyendo. Pero, ayer, nos hemos visto la propuesta de la leyendo, y nos hemos visto en la leyendo. La leyendo. Y nos ha visto en el documento, el documento de la leyendo, que tiene que ver el libro de la leyendo. y ahora la historia del documento. El documento es la palabra que se da en el desarrollo de la historia de la historia y de la historia de la historia de los planes estratégicos. la provincia de la FEDEA, Catrícula de la FEDEA, pero se muestran a la forma de hacer un proyecto y un documento en la FEDEA. Arafía, producción, plana, cenizaba, estadística, oia... Puede que se surmSpec facts. Puede que se escribe en el sitio web... Puede que buscarte en el sitio web y port concerning este tipo web... Pero una vez más speaks de scariest para los videos de Angeles, de los juegos de conocimientos de hoy en que están siguiendo, además de decir, eskuntzan con personas, eskuntzan en adicto a los siguiendo, y, a veces, quizás en la gente, en la empresa y en la empresa. Y también, ahora... ... 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 a la nación, durante la rebuild de la Grupo de la Grupo de Galicia, lo que, por lo que no estamos haciendo, es el grupo de la Grupo de bridgencia y la Universidad de Chile. Obviamente no lo había conocido como el Instituto Gustietaro, no lo acabo de darles un poco, sino como la gente que no se puede que no se vaya entregarse lo que no es un 할게요 no es otra vez, pero no es lo que creo. C ε gift a las tellas humanidades, los miembros... Bueno, universoa, aquí tengo que ser, artículo no en Eusatik, Eskola Jardulearen Estatistikas, y artuta daude, 2008 y 2008. Eta, heu da, 80 mila ikasle daude, debatxe eta batxe artian, eta, korretatik laginten izan zen, lau mila eta amalau, kostionariokaso genituen. Familia, unibersoa, jautzeko egintzen azken, ba, haibat ikasle, haibat familia, baina, harri dago, familia, mitziago esan hor, ziren, ziren eta, semen bat, zelo, alababak, baihago, esan hor zuten, baina, ez dagoen moduli, uniberso hori, ezagotxeko. Baina, bigilla, eta bergatik, jakeilek uru, gerantzea zuten. Gero, baltetik iartere, basatu, urenien, zuzendariei, eta orientatzailei, hemen, berdi. Bosteon, zentro, 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 eta orientatzailei, baihago, momentu hartan, gaur egun, eta zori honez, orientatzailei, jago daukagu, ditastetzen, batetik, bila, pasatu da, ari bat kasutan, eta, eta, gaude gungo, gaude gungo, unibersoa, ehan diakua da, baihago, eta, baihago, bosteon, orientatzailei, zentro, 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 orientatzailei, egun, zentro, 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 eta, lantzailo batzuk, urtean zean, irulau, zentro, eta baita ere, kontrarzean, baihago, behine, aurratzeka egin da, beste personei, miratzen ziren, gondorioak, eta, baihago, baihago, zentro, 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 orientatzaileak, orientatzailein, orientartean, bat zeuden, lebeatzeko orientatzaileak, baina baita ere, egontziren, labibestetako, orientatzaile, iru, baihago, baina, beste di, baina, iturpeko, ikasotxikoa zer, eta bestea, publiko, publikoa. Eta, beste di, egon ginen behar, orientatzi, eta, berrizaguneko, berrizaguneko kidea, baihago, berrizagunena sunbo kide bi, uzteta g Grace y la parte de la ciberpandela y la parte de la ciberpandela. Y la instaillóturra, se les dañaga la verdad. La analizía y la diagnóstica, se le dañaga la edad, se le dañaga la y la y la diagnoziko. bat aterasen, diagnóstico tic, error cara, etauetxeko proposamen, etauetxia aterasen dokumentua. Frein igual dator, atal astunena, letras gogo da PPT-an, baina, bueno, isa mea aterasen, odo horrean, eh? Zodihagoa da dokumentua. Analizia eta diagnósticoa. Hemen hartu ditugu adierasgarri guretzako adierasgarrienak diren zera, datua. Aterasen datua, bale? Eta zera eratzen, orientazio, eskultza orientazioa dela eta sistemaren diseinua zer ikusi denuen. Ba, erkidego bainan, ez dagoela hori abizko araudi bat, bai? Egea da, guk badaukagu kutsuazirako baztena, eta horoz bali hartzen digute zerik, behar dugun ikasgunte bat koitzean, baina ikasgunte batera, bai? Eta baita dugu, badugu, dekretua, legea, bai? Eta, etzen badunen, dekretu berria, no, aurrekoa, bai? Orientazio eta kultoretsa atala betit dago, bai? Eta ari bat hausak esatzen digute, bai? Baina ez da, orientazioa, eskuntza orientazioa, orientazioa, oniagia, hori, duen, dokumento bat, estrategia, estrategikon boruan, bai? Hori ikusi denuen. Ikusi denuen dere, gure ikaslea, aile bezan dagoa, berandu, beranduaz, eh? Honekin, orientazioa, kaderiko eta profesionalean, nahiko berandu goaztena, ikusi denue, zer gati. Iluak, llebetxe, iru arte, horokorrean, esbara, azten, orientazioa, kaderiko eta profesionalean, bai? Hori, homen, eria da, beste gauza batzukenean, elitea, bai? Baina, bueno, aile ikaslea, ikusi den dute, eta familian, ikusi den dut, ba, bueno, berandu dela, bai? Familiaen partaietza ere, pues, bueno, eskazada, bai? Baina eskazada, askotan esaten dute, aile esitela esagutzen, ikastetxeiko orientazioa, plana zeiten, esakitezen horako gausa, aile eskazada, bai? Baina, eskazada, orientazioa, esparrua horrela. Beste bizarrenak jende, zera, aldiz, desberdiaga, bai? Orientazioa, bai? Orientazioa, bai? Baina, orientazioa, esparrua horrela. Gero, gurekin, gero, egongo diren, emaileak oso ondo esagutzen ditut zuen, bai? Ikaslan, aile es, desaterako, bai? Eta baita ere, enpresa. Bai? Harremanak, balitut duk besta erakundeekin. Eta ez bakarrik, enpresa eta unibertsitatean ekin baita, eta baita ere bezpein, isap erakunde batzuekin, bai? Esaterako, isap eserbitzuak, osasun mentalak, esagut, bala uskagu, harremanak, aibak pertsonikin, bai? Gurelania. Empresekin harremanak, hau, datu, hau, adinazgarria da, eh? Kaslen eguneko laboroia, uste du, oso importantea dela empresakin lan egitean. Empresak esagutzean, lanak esagutzean. Ikusten dute, eh? Oso, oso importantea dela. Baina, eguneko, ogeian, batzarenik, dio egiten duen, bai? Orduon hor, ikusten dugu, ba, hobetzeko zerbait, bat, badura. Eta, kontinazioaren inguruan, hemen, bi gauza, eh? Naiz, eta dena jarraien izan. Baila da, ikastetxe maia, orientzatzaileo, badauzkagu harreman, potentean, zuzenaritzako taldekoekin, tutorekin, batez ere, eta baita ere, beste, arroko irakasleekin. Baina, biero, bada, bueno, beste, eragin lehenkin, pues esain, bai? Familia, profesionalak, beste, eragin lebatza, gureak, ean, bai, eta orientzatzailean, bean, nubat, bai? E, bosa, bai? Pero, sistemaren, baleabideak, eta procederak, baleabideak, baleabideak, orientzatzailean, baina, baina, ezagua nizitzu, guztietan, jenduta, saskireun, ikasle, bai, 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 En esta década que tenemos un estudio de la Cidades de la Comunidad Europea con la Mayon que se ha portado a la East Asia Bale. El burro va a portarlo. El burro va a portar una vez decir que la ciudad es un país más grande. Casi 5. En la Zeno Lazo, pero no en la Zeno Lazo, el pueblo, se ha ido a la civilización del Instituto de Estudios que se encuentran. Normalean, abarretik sotzi egipta zailea esatzen dute, banakako elkarrizketa, etataldeko bilera ikasleekin egiten direla. Hori da, deien egiten dugunan. Hure ikasleekin banakako elkarrizketa, eta baita ere, seraz. Tardeko bilera, handierazkeko zer dagoen. Zer dagoen amideziketan, zer dagoen unibertsitatean, eta zain batzuetan. Gero, batz lekeret, inbara mitos ordo, familiak ikasleera egiten dira, bai? Hau dutezkeko biztabat bideak, bai? Hau dut bagu. Gero ere, gure esparrukoa denez. Ba, eskuntza lagantzeko bere ariesko premia dituzten ikaslein inguruan ere, galdera batzuk denonziren, eta género agrakala den inguruan ere, bai? Baina, orientatzea ilen usteetan, bai? Hau dut, atentitzen dugu, izkuntza lagantzeko bere ariesko premia dituzten ikaslein beharra. Esparra daitea, zera, ikastetxe maia, ikasteko irakajaiaren, eta guztietan, haiziketan orientazioan. Genero agrakala, hemen, presimista moa gara, bai? Hau dira, orientatzea ilen erantzunak, eh? Orientazio akademiko eta profesionalean berri, tasuna sustantzia didago kionez, niri, ezkire, jenekako, orientatzea ilen euneko hirria, gara, uste dute ikastetzean, jenero ikuspegia gutxi integratuta laguera, edo ez dagoela bat ere integratuta. Horretarako, nipadakit, nolko zainoan, onen inguruan, zerbait, esango, digutela, zer deno gauden. Baina, orientazioa, sistemaren emaitzaren. Bueno, orientatzea ilen eta orientatzea ilen eta 60. Eta dute bak, gustora daudela, ondo ikusten dutela, ikastetzean egiten den orientazioarekin. Bate seria orientazioa akademiko eta profesionalarekin. Aiek, ondo ikusten dute. Ikastetzea, familia, zute ikusten en ondo, bai? Baina, hor daude datua, datu, gotsak dira, baina datuak dira. Baina, eia da, esan den dute, bueno, hazebetetzen baina, bueno, positiboa da, baina, niretzakoa dinasarria da, datu hori, bena, dagozen dutela, bai? Eta, familien euneko berroi eta ikastetzen euneko hogeita sortzi, ez daude gustora edo bat ere gustora. Eta, adierazgatria dabe bai, normalean dira, neskat kritikoa guaz direnak. Bai? Eta, honetan, ez da, urraigoan benai. Neskat, bat ez ere, bat ez ere neskat, bai? Ikastleen hori, esaten dute, horietatzeire eta suciendariak, eta hori, familiaak eta ikastleak. Baina, ikastleen euneko berrogeiak, ez daude, bere premiaak eta itxaropenak, behar desa da, azetuta daudela. Bai, baina, hogeita sortzi, guru gustizko trakoa, oso kritikoa gurela dira sistemaren ekin. Berriro ere, bat ez ere, neskat. Erabarteak atxeko profesuan, hemen galdetu garen, aber, bera, irustez, zeitzek eragin handia zuen, bere, aurkeratzeko profesuan, bai? Eta, behire, esan zuten, familia zen, indarra behirena zuena, bere, edo, zera, eragin handia zuena, bere, aurkeratzeko momentuan, bai? Laguna, be? Ondoan daudenan, bere oso bakantzitzu apira, erabarteak atxeko. Eta, horietatzeirea berriz, post, ikastleetik, barte, ikastuan, esan zuten, definitua, izan zen, orienta, orientatzeirea, bere, erabarteak atxeko profesuan, bai? Eta, horain, erronka. Erronka, ikusiko duzu egin nela, diagnosikotik hartu eka, bai? Diagantatu, e? Isto ganoa, atxera. Bale, pues, zeira dugun erronka, potentia, eta hoeditzeko proposamena, diseinuan, diseinuan, plan estratifikoa, behar dugula, bai? Behar dugusten rait, gure lana, atolatzeko, jakiteko, buk barat gu deno, gure, eta zentzetan, zerik behar dugun, eta zentzutiren, gure lanez barrua, bai? Baina, behar, behar espoa ikusten dugu, plan estratifiko bat, etortizunean, eta adarro plazo edo, isateko, plan estrategiko bat. Normaleagu, institutuan, beti daukagu, orientazio eta dukorek zako plaga, bai? Horizatzen dugu, urteko planean, ikastitzenko urteko planean, baina urte bateko da, urte baterako da, bai? Eta behar gutu, zerbait estatu guagoa, depeluzetako, bai? Isateko. Plan, mako bat, erpidego sorako, eta dero, plan mikroa, bai? Ikastitzen, bai? Iztetzen dugu, bai? Ez da, gauza bat, dute bat, gutuazirako, baztenean, esatek digute nez, hauei behar dugula, hauei behar dugula, bai? Horei behar dugula. Baina, bai? Pentsatu behar dugula, beste zerbait, estrategikoa dena, eta epeluzerako izango dena. Baila, gero ere, ikusi genuen, bai? Zue da, orientazio akademiko eta profesionala, bai? Baitatzen da, aibat, lehkutan, no? Aibat, mairetan, zera, ikusi baren, bai? Bait, ez ere, lehenet ebezien, kontakila arremaian, orientazioa, bai? Bait, Bait, zera ez. Eta, baireta ere, lapideziketan. Lapideziketan, hirada, gauden, ere, aibat, orientazioa ere, eta gaukabana. Bai? Bait, bai? nola orientazioa, figura, izan barri, baina, baina, bai, 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 que no hay una garganta, y no hay un premio que no hay una garganta. A la gente dice que no hay una garganta, pero no hay una garganta ni una garganta. Es una garganta, es una garganta. de personas... de su Dios en los brazos. Pero... ¿no es una misión de su mente? ¿4, el tiempo? ¿4, el tiempo que le comento? ¿sabas todo el mundo que quiera? ¿cualidad? Aqui hay la mano de... Ahora mismo lo que pasa, y esto hay unbo de salud. Antes de tenerlo. Una vez no. Para el diseño de la vida de nosotros. A ver, no hay hubo, de no parte hacia, es la orientación de los virtuales, ¿no? De no parte hacia niños, orientación, estudios en la vida, y la profesión de blog, empresa, universidad y art, y de no parte hacia el своjeano, ya, en la familia de la familia de la familia de la familia,le con la familia de la familia, ¿La bolina? lo chavaba la era? en realidad como historias ¿conyedrez? las exploraciones luego y luego, y luego, el proceso de la violencia, el proceso de la violencia y la violencia de la violencia de la violencia. Urientasea, un txetira, ikastetza batik diversera, debe atxekik lampecistetara, batxillez botik nerozitadera, edo batxillez botik lampecistetarabe bai, eta bailea ere, ikastetza bat batxetira. Bai, cordon, informazioa, pasatzea, bai, orientazioa batik posazionaren kurban be bai, zer dugu, zer entagra antuen, duen ditasea bai, jatibea dute. Gara bezatzen prozestu honetan, eskutza eta pasetablen zizikik asetzea, iartzen eta bai da, bai da, saik dut natugu, eta hori, eskazen dut eia, inalosin barrenia, aborazan dute behiran. ¿Qué es eso? No se puede ver que no se puede hacer nada. Función. Función es la verdad. No hay que decir, no hay que decir, no hay que decir que la función es que la función es la que la población es la que no se puede. Baila, balea, idea da, eita, ibitai, la pesan juntarenok, niba en 4.000 pestera, no exista profesionalea en el jate, de juntaren hongaenok, bala que hubo instituto gusteak estirela Berdina. Eta bala que hubo bearrakere estirela Berdina. Eta, igual suelta, la Administraciones de la Caza era 5.0.0.0.0, peste bala suelta, nosa TPD institutoa, eta funtsioa, es dira Berdina Berdina. Bale? Niri behitaz, nireta du, nireta du, nireta du, nireta du, nireta du, askota, nirete institutoa, bale? Eta, nirego, tresna. Bueno, urgentia da, daimokos gando, bagatizuen, urgentia da, orientazio erako, tresna, eta materiala, tresna, bale? Eta, batagotako material batzu, baina, ego, ditu, bearruko, gure, nire, nire, nire. E, bueno, berdintaz, nireta, 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 berdina, nireta, 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 Gracias. y en el caso de los estudiantes. Y ahora vamos a hablar sobre el documento. El documento de los estudiantes, el Instituto de la Universidad de Madrid tiene el documento de la Universidad de Madrid. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. en el caso de su estatística ociana, en el comentario de la letegria, el cariño y el cariño, hasta parte de los que lo he dicho en la lexana. En el caso de su estatística, el cariño y el cariño, el cariño, el cariño y el cariño, el cariño y el cariño. Y en el caso de su estatística, el cariño y la leyendo, lo que se conoce, el cariño y el cariño. lo que se dice, es el problema de la historia. El plan científico es el uso de la orientación. Y en esa parte, la historia de la historia, era la conversación de la historia, y la historia de la historia, y la historia de la historia, y la historia de la historia. Cómo se ha hecho el mayorмоzco de la otra persona. Bueno, eso es lo que supongo. Por favor. Es un salientizamiento profesional, ¿cero? Y, ¿ ortarias? Sin embargo, hay que irte a la opción. Y, ¿entra? ¿Qué pasa? Y, ¿de otra persona? ¿De otra persona? De otra persona. ¿Voy en la escena? ¿En la escena? ¿Aguro en la escena? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿En la escena? ¿Por qué queda? y la gente que está haciendo, que está en realidad, hay un poco de tiempo, y bueno, que nos dice, y que está pasando, y la gente que está haciendo, y que está haciendo una de las personas, de las personas, de las personas, de las personas. Y ya tenemos que hacer un espacio, y también tenemos que hacer orientación para la lengua y la profesionada. Y luego, esparro, ahora, usis razonabilizados, ¿de? Astecaba ahora, en exas de edo 6 putzioa, si hubo nago, sartu al ritmo, esparro en el patrín, edo bidan, edo irurean. Esas de dago, balacraco en la risceta. Edo balacraco tutores. Arnistazona, en 20 minutos, una unidad alta. Baita ere, en exibireza. Eta, ahí, en exas de edo, en exas de edo, en exas de edo, en exas de edo. Hortún, ahora, orienta, zailen, lan, espalua, lan, espalua, y, bueno, dero, dicoziko dugu, funtío dago. Esas de dero, dico, 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 Manyakunzio, zei funzione, ba¡na funtio, es pero, bat, bernumeiagora, xaltuaikutu dugu. Eta, norade tengo dugu. Iax egin h Contre Sagada, aña ze縓onako. Dokumentazioa Berrilo, ere, aztertuko dugu. El objetivo de la historia de la historia es un término de la historia de la historia de los miembros de la historia de la historia de los miembros. Aquí empezamos a ver cómo se le dio la historia de la historia, pero en este sentido, a la Bola de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia y de la Historia de la Historia. Ahora, digo una example de cualitación de la sociedad, la directiva de la Historia de la Historia de la Historia. El kak es el aquella lago, el dico girable ban, y el da 40 eres, la azamrea, bah... o haces el dileron borratzen, la nesta en México, bah. Y en da, bueno, hau... hau... hau el dico, eh? Baina... bueno, está aquí de... hau el saludo del portada, eh? E, alba... es el gira la gracia, ¿no? ¿estés? Aunque el dico... O sea, el dico, o lín, porque, haciera, y así mismo los tratamientos recibimos que tenga la tosión del encuentro Esas han sido los arrancos del casco blanco, como yo he dicho, y estamos esperando que en este momento, incluso, en este plan estratégico de agudro personal. Y esta es la parte del lugar en la pascuen. Gracias por ver el video.